Los alumnos del Centro de Integración Social para Personas con Discapacidad recibieron un importante donativo de la empresa GST, consistente en zapatos para todos ellos, y en el acto presente el director general del DIF Covila, así como representantes de la empresa, quienes señalaron el compromiso que tienen con la sociedad y más de quienes requieren de un apoyo incondicional, y de ello habló el jefe de recursos humanos de esta empresa. En este momento se siente el corazón de todos ustedes, se siente muy bonito estar acompañándolos, en nombre de la compañía GST Autoleder, que formamos hace unos meses, ya casi un año, una fundación que se llama GISTY, y este programa que se llama GISTY Shoes, donde con la piel automotriz que nosotros trabajamos, esos pedazos de piel que es muy buena, estamos haciendo estos zapatos que los hacemos con mucho cariño, los hacemos para lugares donde más se necesitan, este programa que se llama Buenos Pasos, y la verdad que no nos queda más que agradecer, y esto es con todo cariño, con todo nuestro amor. En tanto, la directora de Centros de Asistencia, DIF Covila, agradeció la aportación que hace esta empresa socialmente responsable. Para nosotros es un evento muy importante porque nos acompaña la empresa GST, una empresa muy comprometida con el gobierno del estado, con el DIF Covila en especial, donde hemos trabajado de la mano con ellos ya desde hace tiempo, dando el apoyo a las casas hogares, a los centros de atención e integración familiar, a las casas hogares, y el día de hoy aquí al centro de atención a personas con discapacidad. Ellos estuvieron trabajando con nosotros, con cada uno de los alumnos, que tenemos ahorita que son 60, para poder detallar y hacer un trabajo personalizado con cada uno de ustedes. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.